Mare, ¿estás bien? No. No puede ser, yo tengo un radiador, loco, se me pegan todos, te juro que no lo puedo creer, no lo puedo creer. ¿Qué por Simón? ¿Te llamó? ¿Y? ¿Bien? Bueno, bueno, ahora nos cuentas. ¿Querés divertirte? ¿Querés reírte? Por favor, voy a llevar esto. Por favor. ¿Qué dejas? Sorry, Luqui, si entra así. Lo que pasa es que no es mi estilo, como sabrás, pero quería saber cómo estoy. ¿Estoy bien? Sí, estás muy linda. Ah, y linda, linda, ¿para qué? ¿No? Bueno, yo no te sabría decir. Permiso. Espera, escúchame una cosa, Gordi. Espera, ¿te puedo ayudar con la ropa? Te la elijo, qué sé yo, te doy una mano. Discúlpame que reiteré, pero linda, ¿para qué estoy? Yo me voy a bañar y después la seguimos, hablamos. Espera, espera, dejemos de disimular. Quedate tranquilo porque yo ya sé todo. ¿Qué sabés? Ya lo sé, ya lo sé. Me encantó tu regalo, divino. Nachito me dijo que era para mí, en serio, gracias porque me mató. Tefi, ¿de qué regalo me hablás? No, no entiendo. Ay, encima tímido, Gordi. No, escúchame, yo ya lo sé, quédate tranquilo, ya lo sé. Escuché cuando le decías a Tiago que Tefi esto, que Tefi lo otro, que me rearías y bueno, yo también, en serio. Tefi, yo no estaba hablando de vos, hablaba de Tefi Grafa, la tenista, te la mía. Tefi. Me muero, Gordi, te la creíste, qué divino. Yo re sabía. Ya esté tranquilo. No se puede ni... ¡Basta! ¡Bácese, grazas, alieta! ¡Basta! ¿Por qué me pasa esto? Si me vas a cargar, por favor, andate. No, 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 ¿qué estás diciendo? No te vengo a cargar, no me vengo a reír, ni tampoco me vengo a compadecer. Solamente vengo a aclararte una cosita. Mira, yo sí estaba hablando de este Tefi Grafa, pero vos me gustás. Y mucho.